¡Felicia! El texto de la meditación para la edición de la edición de Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y el Señor dice que está bien adelante. Él no hable ni abandonado, no tiene miedo ni desmaiar. Por parte, de manera que no tiene sentido más de mi vida. Puede ser que no tiene sentido más de mi vida. Puede ser que no tiene sentido más de mi vida. Puede ser que es el rechazo de una persona. Puede ser que es un trabajo que está esperando y que no está teniendo ninguna noticia. Mi querido saber, llama Dios, gracias por tus cosas. Tien cosas que está difícil para comprender, pero al final está obra para bueno. Dios su amor siempre está protegido. Él es primitivo que hace lo que va a ir adelante. Él lo está cubo. Él no falla ni abandona. No tiene miedo ni desmaiar. Láganos reza. Amén. 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 Gracias.